Lo que más me gusta de septiembre son los chiles en nogado. La manera más fácil de hacerlos en casa es usando los chiles pelados y desvenados que venden en la sección de congelados en el súper. En lugar de usar acitrón como en algunas recetas, prefiero aumentar las cantidades de fruta para darle un toque dulce más natural a los chiles. Tradicionalmente, la nogada se prepara con nuez de castilla, pero la nuez normal, para mí, tiene mucho más sabor. Además, no se tiene que pelar y es más barata. Además de verse muy bonitos y patrióticos en el plato, los chiles en nogada son de las recetas mexicanas más ricas y originales.